Música ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Bueno, hoy día les traigo este maquillaje que había realizado en el video en vivo Este Es así, en tonos neutros Y la verdad, pues varias me habían dicho que lo hiciera mejor para Youtube, ya que a veces cuando hago los videos en vivo, pues después del maquillaje siempre plática y siempre el video es muy largo, así que para hacerlo como que más breve y bueno, mucho más rápido también para ustedes de hacer el maquillaje, así que los maquillajes que he utilizado no son muchos, así que son muy pocos, pero a muchas les gustó estas de acá, que son las que yo utilicé para la parte de lo que es el cat crease, es muy fácil de aplicarlo y la verdad que está excelente así que esta de aquí es de la Splash ya saben que tienen el código KADOL1 si quieren este producto Bueno, espero que les guste chicas las pestañas son de Kimo Lashes, son de Memea Cristina y bueno para que, son unas pestañas bien grandecitas que la verdad sí me gustan mucho para como que rehacer más la mirada y los ojos, así que chicas espero que les guste, si les gustó ya saben pueden seguir quedándose a mirar en lo que es el tutorial esta peluca es de Uni Wings, pueden encontrarla allá en Uni Wings, claro en Instagram y también tiene un código también de Cecilia15, si quiere un 15% de descuento en todas las pelucas, así que mis dolls las dejo con el tutorial Bueno mis dolls, comenzamos este maquillaje con una cinta adhesiva, vamos a aplicarlo esquinita a esquinita, luego vamos a pasar un poco de base o corrector, el que tú tengas, que se haga más cómodo, luego voy a estar utilizando esta paleta de YC Collection y vamos a aplicar estos tonos estos cuatro tonos que ven ahí ok, primero vamos a poner la primera, la vamos a poner así como transición con una brocha que sea amplia, así que de poquito en poquito si gustas puedes ir aplicando la sombra pero lo importante es que esta sombra, la primera, tiene que estar más difuminada luego vamos a tomar la segunda sombra que es un poquito más oscura esto nos va a ayudar a poder formar como un ahumado en el cut crease luego agarramos la primera sombra y vamos a difuminar ok, eso nos va a ayudar muchísimo a poder tener un ahumado mejor marcado luego vamos a estar utilizando la sombra más oscura, la sombra café, pero esta vez la vamos a combinar con la sombra negra como pueden ver chicas solamente utilicé estas cuatro sombras muy aparte también con la sombra que tengo que aplicar en el hueso de la ceja, pero la verdad utilicé muy pocas sombras en este maquillaje después de hacer esto volvemos nuevamente con la primera sombra para poder difuminar luego voy a estar utilizando esta sombra en hidro esta de acá pues la verdad es muy es muy bonita, es muy pigmentada y lo que me gusta es que se llega a secar y no se mueve de su lugar eso es muy bueno y creo yo también para las chicas que tienen el párpado encapuchado o párpado caído ya que no se les va a remover si es que se lo aplican lo que me gusta es que el aplicador también ayuda muchísimo a poderlo aplicar sin necesidad de brocha que no se le va a Halle ayer en que la red guardana que no se le va a acercarás a la piedra y que no se le va a hacer Ahora voy a utilizar la sombra negra, solamente la sombra negra nada más y la vamos a aplicar de afuera hacia adentro Lo puedes hacer a toquecitos incluso con una brocha más pequeña para que no manches los lugares que uno no quiere aplicar Y luego con esta brocha difuminamos las orillas de la sombra negra También vamos a aplicar esta sombra que es como una sombrita dorada que es más clara pero no es mate como pueden ver Esto nos va a dar una luz, lo que es al hueso de la ceja y luego también vamos a hacer nuestro delineado con este plumón delineador que es de Lour Ahora debajo de las pestañas vamos a aplicar las mismas sombras, vamos a aplicar la sombra que es oscura, la marrón oscura y luego también aplicamos un poquito de sombra negra Luego voy a aplicar otra sombra hidro que es este, este es como un gold rose y lo vamos a aplicar lo que es en el lagrimal Para difuminar la sombra café debajo de las pestañas inferiores voy a utilizar un poquito de rubor Este es en un tono bien naranjita, la verdad que me gustó como quedó Luego ya casi por último vamos a pasar un poco de máscara, voy a estar utilizando la de gauche Primero utilizo esta como para separar mis pestañas inferiores Luego también voy a estar utilizando estas pestañas Kimmel Lashes, ya saben que pueden encontrarlas Y con el código KDOL1 pueden tener un descuento, luego vamos a poner lo que es nuestro iluminador Mientras eso vamos dejando que vaya pegando o vaya secando el pegamento de pestaña Para poder recién aplicarlo y que se haga muchísimo más fácil de aplicar Luego voy a estar utilizando lo que es este labial que es el de mi mate que es de Huda Beauty Y bueno es uno de los últimos labiales, luego vamos a pasar un poquito más de máscara debajo de las pestañas Esto lo hago para que mi pestaña se logre ver como que mucho más marcada Y eso sería todo mis dolls Espero que les haya gustado, les invito a mi página de Facebook, no se olviden que acá abajo van a poder encontrar el link Así que eso sería todo, espero que les haya gustado Es un maquillaje muy fácil de hacer y pero muy bonito que lo puedes combinar con cualquier outfit Así que chicas, yo lo acompañé con un outfit como que medio materno a la vez No sé, pero en fin, no soy nada así como que buena para la moda Pero igual les dejé un pedacito de con qué ropa lo acompañaría Y más cuando es de verano, claro Y bueno mis dolls, nos vemos hasta el próximo video Y cuídense mucho Bye bye Chau Chau